Y como están seguidores de Hablemos de Cine, yo soy Damiana Cache y en el día de hoy nos toca hablar de algo que seguramente les encante a los amantes de Netflix porque hace unos momentos atrás me acaban de llegar un mail por parte de Netflix mandándome todas las series y películas que se vienen para el mes de septiembre y como vengo haciendo desde el mes de julio, hoy les traigo todos pero todos los estrenos que se vienen para el mes de septiembre en cuanto a películas y series y explicados con fecha y todo por lo que estuve mirando seguir un mes bastante movido pero más un poco en cuanto a películas que en cuanto a series Igualmente eso lo van a ver ahora ustedes en el video y me van a decir que les parece mejor Pero bueno, basta de introducción, vamos a darle Y como siempre vamos a arrancar primero con las series que se vienen para el mes de septiembre Y primero arrancamos con la serie de Rachel que llega el 18 de septiembre a Netflix Rachel es una serie dramática de suspenso que narra la historia de esta enfermera llamada Mildred Rachel que me parece bastante interesante lo que nos cuenta porque esta enfermera Mildred Rachel llega en 1947 a un hospital psiquiátrico y cuando llega y empieza a tener relaciones con la gente empiezan a pasar cosas raras y por lo que dice la sinopsis dentro de ella hay un mal oculto que está esperando salir y que se va a desencadenar todo ese mal en la serie Que bueno, admito que cuando lo leí también me interesó porque como saben soy fanático de la serie de suspenso terror y tiene pinta de que va a estar bueno Después seguimos con la serie de Lejos que se estrena el 4 de septiembre que tratará sobre que Emma Green va a estar al frente de una tripulación internacional que juntos van a viajar a Marte y bueno, Emma va a tener que dejar todo atrás como su familia y como sus seres queridos para este mega viaje espacial a Marte y ver que cosas pasan ahí En el comunicado de Netflix no aparecía nada más pero parece bastante interesante Después también llega la segunda temporada de símbolos el 16 de septiembre y para el que no conoce la serie le cuento que es una serie de suspenso que a lo largo de los primeros 8 capítulos de la temporada trata sobre que un comisario quiere resolver un caso de un homicidio que pasó y que este caso se conecta con otro caso que había pasado en el pasado y no entienden cómo tiene relación No me vi la temporada entera de esta serie polaca, vi algunos capítulos y me había interesado bastante así que la tengo que retomar Luego tenemos la serie de Snake Hearts que se estrena el 25 de septiembre y esta serie documental se meterá en la vida de personas que recorren el mundo buscando gente que colecciona y gente que vende zapatillas No me pregunten por qué pero así es la sinopsis Pero capaz a la gente que le gusten mucho las zapatillas le gusta esta serie Después llega la tercera temporada de la serie italiana Baby que esta serie se centra en un grupo de jóvenes en Italia que tratan de cambiar su vida revelándose a las conductas sociales de su país y como que buscan su propia libertad de independencia Algo así como lo que veíamos en Merlí con el grupo de los chicos que Merlí les enseñaba a ser independientes y a criticar el país Y finalizo esta parte de series contándoles que la última que me queda es la serie de Casi Duquesa que llega el 11 de septiembre En esta serie la actriz Catherine Ryan va a meterse en el papel de una madre soltera que quiere embarazarse nuevamente de su archienemigo que este archienemigo es su expareja, o sea el padre de su otra hija y por lo que nos dice la sinopsis vamos a ver cómo resulta todo esto Que ahora que lo pienso parece una de esas tenelovenas que de nuestros papás a la noche y que a nosotros nos aburre mucho Pero bueno vamos a dar una oportunidad que capaz está buena Y ahora arrancamos con la parte de películas y este mes considero que es de los meses más importantes de Netflix hasta el momento del año porque se vienen dos megaproducciones que ya se las voy a mencionar ahora pero que tienen muchísimo muchísimo potencial de ser un gran éxito Y arranco ni más ni menos con Enola Holmes que se estrena el 23 de septiembre Esta es la gran producción de Netflix que protagoniza Millie Bobby Brown y Henry Cavill entre otros como Elena Born & Cantor Millie Bobby Brown que es 11 de Stranger Things va a protagonizar a Enola que es la hermana menor de Sherlock Holmes el detective que lo conocemos todos que va a ser interpretado nada más y nada menos que por el mismísimo Henry Cavill alias Superman y la película se va a centrar justamente en el personaje que lleva el título Enola Holmes y la película nos va a contar más o menos que Enola quiere investigar dónde está su madre y por qué desapareció y también nos va a contar que quiere desenmarañar una peligrosa conspiración que hay atrás de ese mundo y bueno que la veremos a una Millie Bobby Brown con una mini Sherlock Holmes investigando todo lo que pasa no sé ustedes pero yo ya estoy fascinado por ver esa película después seguimos con otra mega producción de Netflix y esta es la que yo más quiero ver del mes de septiembre y les puedo decir que capaz del año y si estoy hablando de la película de El Diablo a todas horas que se estrena el 16 de septiembre esta es la gran producción que hizo Netflix donde veremos a Tom Holland como protagonista a Bill Skarsgård como protagonista a Robert Pattinson como protagonista entre otros tantos actores que tiene la película que es impresionante el reparto que armaron y la traga de la película más o menos es que un hombre va a recurrir a la oración o sea a rezarle a Dios para poder salvar la vida de su esposa que está muy enferma y no solo que va a recurrir a la oración porque está desesperado por salvar a su esposa sino que también va a recurrir a otras cosas que no son muy legales por así decirlo así que nada yo sé que la sinopsis se queda un poco corta pero estoy seguro de que la película va a ser todo un éxito con estos protagonistas luego seguimos con la película de Se busca a papá que llega el 11 de septiembre a Netflix y lo que nos cuenta la sinopsis es que una chica decide anotarse una carrera de BMX que son las bicicletas de las que son de carreras y parece que su madre le prohíbe que se anotan estas carreras y ella no va a poder cumplir su sueño entonces esta chica no tiene mejor idea que contratar a un actor para que haga de su papá y que él le escriba la carrera y la acompañe así que solo queda esperar hasta el 11 de septiembre para ver si su plan de contratar un actor sale bien luego para el 1 de agosto llega otra gran película y cuando digo gran es gran película que es la película de Parasite esta película que ganó varios y varios de Oscar este año entre ellos al mejor director entre otras cosas y bueno tenemos la oportunidad de que Netflix la traiga a su plataforma para que todavía no la vio como yo que si me preguntan por qué no la vi es porque yo había sido invitado al cine a verla y justo estaba de vacaciones entonces como que dije no la quiero ver por computadora sin una página pirata y espero hasta que la lancen por alguna plataforma que era seguro que lo iban a hacer y ahora que llega el 1 de septiembre a Netflix ya está la voy a poder ver y seguramente es una gran película como todo el mundo dice después tenemos la película de El Practicante que llega el 16 de septiembre a Netflix que esta es otra película que tengo muchísimas ganas de ver por lo que nos dice la sinopsis y por quién es el protagonista el protagonista de esta película es el actor Mario Casas que a mí en lo personal me gustó mucho en varios de los proyectos que vi como la serie del barco como la película Contratiempo como la película El Fotógrafo de Mauthausen entre otras pequeñas películas que vi de él y me encantó y la película nos va a meter en el mundo de Ángel que es Mario Casas que él debido a un accidente varias partes de su cuerpo quedaron paralizadas y este personaje Ángel va a quedar a buscar venganza de estas personas que lo traicionaron y también nos cuenta de que va a querer vengarse de la mujer que lo abandonó cuando él más lo necesitaba que estaba paralítico así que nada otra gran película que le tengo mucha fe El Practicante llega el 16 de septiembre y bueno eso fue todo por hoy espero te haya gustado sinceramente me quedaron unas pequeñas películas y unas pequeñas sedes por contar pero bueno lo voy a terminar publicando seguramente en Instagram porque no me gustaban tanto a mí lo que contaban y me parecían medio aburridas entonces lo publico en Instagram para que no sea tan largo el video pero créanme que lo mejor del mes de septiembre está en este video en cuanto a películas y series y lo que dejé afuera a mí en lo personal mucho no me interesaba y capaz seguramente a ustedes tampoco les interese y bueno si el video les gustó ya saben denle like comenten cuál es la película o serie que más están esperando ustedes del mes de septiembre y también ya les pido suscríbanse denle clic acá abajo al botón que dice suscribir que ustedes no pierden nada y a mí me ayuda muchísimo y bueno eso fue todo Blanchers nos vemos en la próxima chau chau chau